Tienen la cara como de... ...de... ...de... ...yalitza... 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 ...que lindo Mayer... ...que traía toda su gente al... ...hace aquí... ...que traía toda su gente... ...se puede ver... ...se puede ver... ...que me encanta... ¡Ay! ¡Que soporte! ...se me hace tan guapa... ...que me siento un poco... ...no, no, no, no... ...o... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ¿Eres tú? Ay, perdón Me encanta Me encanta con tu equipo ¿Cómo estás? Buen día Sergio A toda la que da ¿De qué producción? ¿Se dan cuenta no? Que toda la producción del behind O sea, que andamos Más adelante Sergio Un pasito adelante Que iban a hacer un reality Que estaban en eso Pues estamos en eso, estamos viendo a ver que tal, que tal funcione Vamos a ver donde, donde lo conectamos Y ahí estos señores nos andan siguiendo de vez en cuando ¿Van a dejar ver todo lo íntimo de la familia o no? Sí, un poco, un poco Sí, ya no es vida privada Esto es vida íntima Es como... Pero tú siempre has sido muy abierto, tal vez Sí Ya decidiste saber a ver un poco más, tal vez Pues me cuesta mucho, la verdad Hemos tenido muchos roces, muchas discusiones Muchos gritos en casa Porque... Nosotros tres estamos un poco renuentes a todo esto Pero, pues también es una familia Es un proyecto familiar Y de repente... Pues hay que... Hay que... No nada más tomar en cuenta lo que uno quiere ¿No? Se llama al día con... ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo se lo hace? ¿Mayer Camila familia? No me ha convencido nada ¿Cómo lo hiciste Sergio entonces para que se venga a bordo? Este... Pues hay que... Hay que trabajar en equipo Y yo sé que hay cosas que de repente dicen ¿Cómo vienen las cámaras? ¿Cómo? Este... Tanto a mi mujer y como a mis hijas Pues no, evidentemente Pero eso es parte del reality Justamente ese... Esas diferencias y esos temas que tenemos al respecto Creo que eso lo hace interesante Y todos, todos van a participar Hasta Sergio ¿Tenemos nuestros derechos de autor? ¿Cuánto nos vas a pagar? No, tienen que firmarme sus derechos Cada uno de ustedes si quiere salir y quiere sus... Me tiene que firmar la autorización para que pueda salir evidentemente Eso lo sabe Como verán mis hijas están bien contentas Oye Sergio, ¿y tu hijo cómo accedió a participar en este reality? Él ha sido muy cauteloso No, no, estamos en el sol Es parte del reality Exacto, tu hijo cómo accedió, cómo aceptó ¿Cómo aceptó? Pues también estábamos ahí en pláticas Estamos ahí Él estaba... Como saben estuvo un año en... En Barcelona No podía salir de allá Porque estaba haciendo el trámite de su... Este... De su residencia Y no podía... Desde que la metió Automáticamente le recogen, le quitan y todo Y no podía salir Hasta que le entregaran En cuanto le entregaron la visa Entonces ya pudo venirse para acá Por eso no había estado en México Y ahora ya viene pues a ver Lo de su disco Lo del programa Lo de Netflix Lo de todo el... Los temas pendientes que tiene Oye, vimos un paparazzi Donde ya convivió con su hija Ahora que llegó Sí Sí A eso vino a convivir y estar con su hija evidentemente Y a... Y a... A tratar de... De disfrutar esos momentos Oye... No había mencionado que el día de hoy era...